El Instituto Técnico de Comunicaciones INTECOA desde hace varios meses por medio de su semillero de investigación se encuentra trabajando con los estudiantes, docentes y habitantes de la Comuna 1 proyectos que benefician a las comunidades menos favorecidas. Gracias a estos proyectos participaron en un programa llamado Diseña el Cambio donde se vincularon a nivel nacional más de 285 iniciativas de investigación. Gratamente recibimos la noticia por parte de la Fundación Terpel que dentro de los 285 proyectos que se presentaron a nivel nacional nuestro proyecto NAFER aplicó y está dentro de los 15 preseleccionados para entrar al proceso ya final de los 5 proyectos que van a ser ubicados en la parte final y tienen que ir a sustentarlo a la ciudad de Bogotá. Pero previo a esto que tenemos la visita el día lunes a las 9 de la mañana aquí con ellos haciendo todo el proceso de verificación y seguimiento del proyecto. La institución INTECO entró a concursar en Diseña el Cambio con 3 proyectos de investigación y entre ellos fue seleccionada la Nevera Solar, NAFES, como uno de los 15 mejores proyectos con bases realizables y aportes comunitarios. Hemos estado participando en los diferentes concursos de semilleros en las diferentes partes del país, Barranquilla, también estuvimos en Socorro hace poquito, Bucaramanga, y pues nos ha ido súper bien, el proceso lo estamos llevando de una buena manera, estamos en la parte de cómo hacer la nevera, porque nosotros mismos la vamos a hacer con los mejores implementos, ya tenemos todo, solo falta desarmarla y pues obviamente conseguir los recursos necesarios para poder seguir con este proceso. Me interesó muchísimo desde el momento que me hablaron de él, una nevera pues que, como se lo dije a una compañera de semillero, es algo que se ve que va a tener un buen impacto, ella me comentaba que busca reducir los gastos y también la contaminación ambiental y todo este tipo de cosas, me parece un gran proyecto y es un espacio que nos da para desenvolvernos, para hacer lo que nosotros pensamos, nos dan apoyo, tenemos una buena profesora, me parece súper chévere. Gracias al compromiso de los estudiantes con el semillero de investigación, tendrán la oportunidad de viajar a la capital de Colombia a visibilizar sus iniciativas ecológicas y de quedar entre los mejores proyectos a nivel nacional, representarán a Colombia en otras partes del mundo con estos proyectos.